Hola, soy Guillermo Fournier y en esta ocasión hablaremos sobre los derechos de la niñez. La Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989, es el tratado internacional del sistema ONU más ratificado por los países parte. Lo anterior parece indicarnos un consenso mundial respecto de la importancia de proteger los derechos subjetivos de los menores. Sin embargo, cuando vemos imágenes de niños que sobreviven en condiciones deplorables de pobreza o revisamos los índices de mortalidad infantil en algunas regiones, podemos comprobar que falta mucho por trabajar. La Constitución mexicana también consagra el interés superior del menor como principio rector para garantizar la promoción y el respeto hacia los derechos de las niñas y los niños en sentido amplio. Para que estas normas y preceptos no se queden en derechos sobre papel, sino que se traduzcan en una realidad medible, es fundamental identificar qué es lo que un niño requiere para su pleno desarrollo. Pues bien, además de la cobertura de necesidades básicas, como el acceso a la salud, a la vivienda digna y a una alimentación suficiente, el menor precisa de condiciones propicias para su crecimiento personal en esta etapa tan trascendental para su formación. Es en los primeros años donde el infante aprende a convivir como integrante de una sociedad, así como también se van sembrando los valores y virtudes que redituarán en la madurez. El apoyo familiar es determinante, pues es en el hogar donde se forja el carácter y se adquieren nociones complejas como la tolerancia y la solidaridad. Fomentar que los niños interactúen en el entorno para incentivar la creatividad y la autonomía es crucial para consolidar bases sólidas en el proceso de aprendizaje que nunca termina. Invertir dedicación y esfuerzo en la formación de nuestra niñez es una apuesta inmejorable para obtener generaciones capaces de afrontar los retos del futuro. Soy Guillermo Fournier, los invito a leer mi columna semanal en el Diario de Yucatán y a seguirme a través de las redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!